Hola amigos, yo soy Fernando Deira, soy director y productor de Sexmex, la empresa porno más importante de México. Pues estamos aquí con Fernanda y con Cristal y les quiero preguntar sobre las cosas chuscas que les ha sucedido en una grabación porno haciendo películas. Pues yo creo que sería más bien cuando te cae el esperma dentro de la nariz, porque lo tienes aquí y te sale así como si fuera una lluvia hacia adentro, entonces en el ojo ya no sabes ni cómo hacer y se te corre el rímel y pues es corte y si estás ahí en medio de un orgasmo, ¿cómo lo vas a hacer? Cristal, ¿qué es lo más chusco? ¿Qué te ha pasado? A mí lo más chusco que me ha pasado que, por ejemplo, como la de acá me estaba haciendo así de momento por atrás a nada, es que me lo haga así muy rápido, muy duro de momento que no me lo espera así tan rápido que casi salgo rodando por toda la cama. Y es que así fuerte. Sí, como que de momento no te lo esperas y yo, ay. Fernando, ¿te acuerdas cuando te dio el calambre y que estabas haciendo el pene erecto y con el calambre y todo lo que daba? Dele. Sí, fue bastante dramático. Tienes que hablarle a la Cruz Roja y tú sigas con el pene parada. Claro, ¿te acuerdas que en una orgía se equivocaron y te iban a meter a ti? No, no, no. Tengo. Sí, hay muchas situaciones muy chuscas siempre en las películas porno. Ahí en la página sexmex.xx pueden ver muchos de los bloopers que tenemos cuando estamos haciendo todo esto porque sí es un riesgo físico muy alto y muchas veces sale no tan bien como quisiéramos. Tienes que verlos. Tienes que verlos.